¡Qué suerte tengo de tenerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tengo de encontrarte, perderte, para volver y abrazarte! Siempre, para volver y abrazarte. ¿Por qué nos cuesta tanto darnos tiempo? Es tan profundo el miedo a fracasar. Habitar el instante calma, dale respiro a tu alma, que la paciencia es la ciencia de la paz. ¡Qué suerte tengo de sentirte presente! ¡Qué suerte tengo de escucharte, pelearte, para volver a encontrarte siempre! ¡Ay, ay, 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 para volver a encontrarte! Hoy, todo el mundo está encerrado, tantos corazones desolados. Deja salir tu voz afuera, cada cual a su manera. Se está cayendo el mundo de cristal. ¡Qué suerte tengo de extrañarte, qué suerte! Para soñar con encontrarte, llamarte. Para volver y abrazarte. Para volver y abrazarte siempre. Para volver y abrazarte siempre. La 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 la